Caminar contigo Señor Es andar en libertad de amor Es vivir por fe Y no por lo que mis ojos ven Caminar contigo Señor Es negar mis caminos y seguir tu voz Es dejar que tu guíes mi destino Es dejar que tu seas el Señor Es dejar que tu seas mi Dios Alabarte por quien eres tu y no yo Caminar contigo Señor Es andar bajo las alas del Creador Es saber que en el hueco de tu mano me sostienes Caminar contigo Señor Es andar seguro de adonde voy Es saber que muy pronto en casa contigo estaré Es dejar que tu seas el Señor Es dejar que tu seas mi Dios Alabarte por quien eres tu y no yo Alabarte por quien eres tu El Señor Cierro mis ojos y comienzo a pensar Como será en tu presencia estar en casa Habitar toda la eternidad Con mis manos alzadas desde hoy te daré Esta alabanza ya nunca detendré Desde hoy y para siempre yo te alabaré Cierro mis ojos y comienzo a pensar Cierro mis ojos y comienzo a pensar Cómo será en tu presencia estar en casa Cierro mis ojos y comienzo a pensar Cómo será en tu presencia estar en casa Esta alabanza ya nunca detendré Desde hoy y para siempre yo te alabaré Cielo mis ojos y comienzo a pensar Cómo será en tu presencia estar en casa A habitar toda la eternidad Con mis manos alzadas desde hoy te daré Esta alabanza ya nunca detendré Desde hoy y para siempre yo te alabaré Cielo mis ojos y comienzo a pensar Cómo será en tu presencia estar en casa A habitar toda la eternidad Con mis manos alzadas desde hoy te daré Esta alabanza ya nunca detendré Desde hoy y para siempre yo te alabaré Desde hoy y para siempre yo te alabaré Desde hoy y para siempre yo te alabaré